Maldormidas es presentado por Southdate Kia, del Toro Insurance, la seguridad de estar bien asegurado. Bienvenidos a otro episodio de Maldormidas. ¡Pero bienvenidos! Pronto en Caracas. Pronto en Caracas. Pronto en Caracas. Juntas otra vez. Juntas otra vez. ¡Qué lindo ese chingle! Juntas otra vez. Y entra como gente bailando atrás. Juntas otra vez. Claro que sí. Sí, sí, sí. Con unos bailarines que... Es como un merengue bailable. Es un merengue bailable. Es un merengue bailable. Me encantó. Bueno, bienvenida. Realmente hoy les prometemos... Subimos la vara impresionantemente porque hoy te prometemos un episodio sin estar enfermas. Que eso ya es como... Increíble. Increíble. Y no hay nadie enfermo además. Nadie enfermo. No estamos enfermas nosotros. Ni los niños. Bueno. Nadie, nadie. O sea, hoy tenemos, mira, una salud. Pero mira, que Dios te la guarde, Clara. Total. Rebosantes de salud estamos. Rebosantes. Gracias por los comentarios del último episodio, por cierto, por agradecer que hicimos el episodio a pesar del estado crítico de salud en la que nos encontrábamos. Calamitoso. Qué risa que sonó, como que estábamos grabando en una camilla, en un hospital y que como... Claro, hospitalizadas. Sí, sí, sí. Un poquito exagerado suena, pero realmente estábamos... Yo te digo, yo viendo, yo puedo marcar en el momento, en el episodio, donde empezamos a caernos a pedazos. Y lo sostuvimos con una hidalguía, con una, pero mirá, con un temple, que estoy mega orgullosa de nosotras. Igualmente yo tengo para decirte que en casa estamos todos bien, ya nadie tiene flu, cancelo, jamse, cancelo, cancelo. Cancelado para siempre. Pero Vicente, ya cuando creíamos que estábamos volviendo a la normalidad, Vicente, el día de su cumpleaños, veníamos bien, viste, los chicos inventan, viste, los chicos inventan, porque la verdad, había invitado a tres amigos, habían ido a la piscina con marido, porque yo todavía me sentía más o menos, habían regresado, habían jugado a la pelota, todo parecía, parecía estar tranquilo, pero sabés que el instinto maternal, nuevamente lo voy a decir, yo en un momento estaba en la cocina preparando, cortando tomates porque íbamos a hacer hamburguesa y le íbamos a meter tomate, lechuga y todo eso, y sentí algo en la panza. Esa sensación, esa sensación que la madre, sí, ¿por qué? Ay, no, qué horrible esa sensación. Porque de repente sentí silencio. Y el silencio es, la maternidad tiene esta contradicción constante que es, cuando están todo el tiempo hablando decís, cállense de una vez, déjeme pensar, silencio, y cuando están en silencio, uno dice, algo va a pasar. Pánico. Algo va a pasar. Y uno empieza y dice, ¿por qué no están hablando? ¿Por qué no están hablando? Porque yo no los escucho. Porque nadie está jugando con nada. Exacto. Y yo subí las escaleras, vi la puerta cerrada y me estaba acercando a decir, chicos, la puerta cerrada no. Porque yo necesito, la puerta cerrada. Y cuando me estoy acercando escucho, ¡pah! Y Vicente. Y no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami, me golpeé, me golpeé. ¿Qué estaban haciendo? Yo gritaba. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué están todas las cortinas cerradas? ¿Estaban jugando al cuarto oscuro? ¿Qué estaban haciendo? Y mi marido me decía, Sebastián me decía, no importa lo que estaban haciendo. Vicente, ¿dónde te golpeaste? ¿Pero por qué estaban jugando al cuarto? No importa qué pasó. Claro, pero es que uno se pone a regañar ahí y en verdad, no, ya fue. Y después Sebastián me decía que... Por cierto, paréntesis. Qué buen juego el cuarto oscuro, vale. Qué buen juego el cuarto oscuro. Buen juego el cuarto oscuro. La persiana, que creo que usted le dice en Santa María, era tan buena, era una de madera recontra, que cuando vos bajabas la persiana de noche, eran las dos de la tarde, vos bajabas la persiana de noche. Y apagaba la luz y de verdad era cuarto oscuro, de verdad. ¿Cómo eran las leyes del cuarto oscuro? Ayudame a recordar. No me acuerdo. Era como que te escondías, te mareaban. No, como que alguien se quedaba afuera del cuarto oscuro. Y después tenía que entrar y encontrar a alguien, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Porque se me mezcla con el gallito ciego. Tengo ahí una mezcla de gallito ciego con cuarto oscuro. El gallito ciego aquí era la gallina ciega. Porque aquí era mujer. Porque ustedes siempre fueron muy feministas. Nosotros, el gallo en realidad es el ciego, la gallina nunca está ciega. La gallina ve, la gallina pone huevo, ¿viste? La tibia que trata. Argentina siempre tan avanzada, vale. Siempre de avanzada, Argentina. Y el chico lloró, lloró. Mamá, la cabeza, la mano. Bueno, hijo, ya está. Bueno, es tu cumpleaños, ya está. Vamos, te doy algo para el dolor. Al día siguiente, de vuelta, mamá me duele. Yo tratando de trabajar. Porque después del cumpleaños de Vicente venía mi primer día hábil. Después de 15 días de estar cuidando gente. Entonces, de vuelta, mamá me duele. ¿Y qué le decía yo? Que yo ya estaba muy pasadita de rosca. Porque venía de verdad de enfermería muchos días. Entonces yo le dije, Vicente, eso no está fracturado. Eso no está fracturado porque si te estuviese... En negación, me encanta, en negación. Vicente, eso no puede estar fracturado, vale. Ese hueso está perfecto, Vicente. Está perfecto. Aparte, yo le digo, ¿sabes por qué? Porque si estuviese fracturado, no podrías hablar del dolor. Entonces el chico muy inteligente me dice, mamá, pero vos alguna vez te fracturaste. No, pero a mí me dijeron que si te fracturas del dolor, no podés ir. Llora del dolor. ¿Y tú estás llorando? No. No. No, estás caminando. Perfecto. Del 1 al 10, como te hacen acá en Estados Unidos. Del 1 al 10. Yo hago eso del 1 al 10. ¿Cuánto te duele? Y me decía, 6. Bueno, 6 no es fractura. Tómate un ibuprofeno. Bueno, a la noche el chico se seguía quejando y dije, bueno, vamos a llevarlo. Vamos a hacerme ver. Para mí está fracturado. Mi amigo Scooter, Scooter, dice que esto está fracturado. Y yo le digo, Scooter, ¿cuántos años tiene? Que es médico. ¿Cuántos años tiene Scooter? Vale. ¿Qué es Scooter? ¿Es enfermero? Scooter. Scooter es enfermero. O sea, ¿quién es Scooter? ¿Dónde está Scooter? O sea, no entiendo, no entiendo. Pero viste, la madre, la madre que no registra al hijo, que está sacada y que niega el cuadro. Yo estaba en negación. Bueno, conclusión que lo llevamos al médico. Ahí me mandaron a hacer una radiografía. Tiene una fractura de metacarpiano. Me acaban de soñar el yeso ahí. No, no. O sea, me di una culpa. Una culpa. Cuando llegó la radiografía, no sabes la tremenda fractura que tiene. Tiene el hueso. O sea, realmente tiene una, o sea, una endija así como. Lo que habla del umbral. De dolor. De Vicente. O sea, no focalicemos en la madre. Este muchacho aguanta, vale. Aguanta. No focalicemos en la madre negadora. Focalicemos en que yo, con mi negación, al chico lo llevé a un límite donde él puede descubrir que se banca el dolor muy bien. Viste, viste. No, bueno. Ahora estamos con el tema. No, espérate. Es que me acordé de lo del uno al diez de los gringos que hacen, del uno al diez, ¿cuánto te duele? Yo se lo hago a Paulina. ¿En serio? Y a Paulina a veces le doy a la cabeza. Siempre se lo doy. Paulina, del uno al diez, ¿cuánto te duele a la cabeza? Entonces me dicen. Porque llega con un drama, ¿no? Me duele a la cabeza, mamá. Yo, del uno al diez, ¿cuánto te duele? Bueno, tres. Ah, no, vale, pero tres. Pero tenés como siete puntos más. Y al rato, y al rato empiezo y que, mami, me subió a cuatro. Y yo, bueno, pero todavía. Y empiezo y que, mami, ya va por cinco. ¿Pero qué es esto? Un termómetro de dolor de cabeza. Claro. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Sí, pero me parece una buena técnica. Es una sensación térmica constante. Bueno, en fin. Ahora vienen todos un montón de cosas muy lindas que ya te iré contando. Porque en algún momento vamos a hablar del sistema médico norteamericano y cómo no podés ir directamente al ortopédico, ortepedista, traumatólogo, le decimos nosotros en Argentina, sino que hay que pedir un referral. O sea, he llamado 7.500 veces al seguro médico. Parece que mañana le ponen el yeso definitivo para que se recupere. Ahora, mamá se va de viaje. Sí. Mamá lo había anotado en un campamento. Ya no puede ir al campamento. No, ¿verdad? Entonces, todo es así. Pero va después. ¿Cuánto tiempo es el yeso? Son como, parece que son como tres semanas. No, ya no dan los tiempos. Ya no dan los tiempos. No, mire. Entonces, se perdió el campamento. Yo tenía todo organizado. Mientras mamá se va, el chiquito más chiquito va al jardín, el grande va al campamento. Y en realidad, la maternidad, siempre, siempre, cuando una se va de viaje, alguna vaina pasa. Que no es grave, jam, se cancelo, cancelo. Pero realmente, yo no gano para disgusto, ¿viste? Déjenme irme a Caracas, tranquila, loco. No puede ser. Además que Caracas, pónchale, Caracas, vale. Dejen a Clara disfrutar de su Caracas. De venir a gozar de esta ciudad. Yo me di cuenta que Caracas es mi refugio. No le digas a nadie. O sea, en casa yo voy a trabajar a Caracas. Vos y yo sabemos que yo, o sea, yo voy a grabar con vos, pero vos y yo sabemos, de verdad, que yo, es mi refugio. Es como mi panic room. Caracas es mi panic room. Qué irónico, ¿no? Que Caracas sea el panic room de alguien. Para mí, te juro que es el paraíso. Te lo digo con, para mí es el paraíso. Yo sé, yo sé. Hay un montón de cosas que se desprenden de ahí, pero las vamos a dejar pasar. Hubo como un flash de 25 imágenes en este momento cuando dije panic room. Sí. A mí me vino Jodie Foster. Jodie Foster. Jodie Foster panic room. ¿Cuál es esa película, verdad? No, nunca la vi. Vi el tráiler y en la vida la vi porque me dio mucho vértigo solo el tráiler. No pude. Sí, yo sí la vi. ¿Vos la viste? Vos ves películas de terror, ¿no? Vos sos la persona que ves. No. No sé por qué vi esa. Vi esa y Sexto Sentido. Y me marcaron. Sexto Sentido me marcó la vida. Te tengo un cuento de espíritus, por cierto, pero hoy no vamos a hablar de eso. Ahora es momento de publicidad. Bueno, y si estás buscando, Mirny, o cualquiera de las personas que nos están viendo están buscando una oportunidad de inversión, yo hoy te voy a dar la mejor de todas. ¿Por qué? Porque Del Toro Insurance tiene 25 años de experiencia en el mercado. Y en este momento les está dando unos beneficios a sus franquiciados que no te podés perder. ¿Por qué? Porque te dan beneficios que ellos solamente están dando a sus franquiciados. Por ejemplo, a ver, Mirny, decíle algunas cosas para que la gente entienda de realmente la oportunidad que es. Mira, te ofrecen planes de financiamiento. Además que la inversión es baja. Eso es buenísimo. Y te ofrecen un entrenamiento intensivo. Exacto, te entrenan y te capacitan, ¿eh? Tienen leads y muchos beneficios más. Pueden informarse más en www.deltoroinsurance.com o se pueden comunicar al siguiente teléfono, 786-953-1856. Muchas gracias. Bueno, Mirny, y si uno está buscando hoy una camioneta, un carro nuevo, las mejores opciones las vas a encontrar en South Bay Kia. Y en este momento, el favorito de todos es el EV9. ¿Por qué? A ver, contale un poco a la gente. Mira, es un carro eléctrico. Además que carga rápido. Importante. Muy importante. Y cuenta con tres filas de asientos. Eso es lo que yo necesito en mi vida, Mirny. Claro, para todas las mamás. Para llevar a los niños, para llevar a los amigos de los niños. La verdad que el EV9, además, tiene autonomía por 304 millas. Y eso es buenísimo. Pasar por South Bay Kia para ver todas las ofertas y la cantidad de carros nuevos buenísimos que tienen. Porque tienen selección de carros compactos, de SUVs, híbridos y, por supuesto, eléctricos como el EV9. Si estás buscando un carro nuevo o un servicio experto, South Bay Kia es tu mejor opción, ¿eh? Y, además, si compras el carro nuevo, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Puedes visitarlos en el 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida. O podés meterte en southaykia.com. Y hoy vamos a entrar de lleno, de cabeza, con todo en la temática del día de hoy. Ella va a hinchar su pecho. Ella va a mostrar. Ella va a zarandear su osamenta. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de las graduaciones. Las graduaciones. Las graduaciones de gente muy chiquita. Porque ayer, quiero que sepan, quiero anunciar, que ayer mi hija se graduó, se graduó de preescolar. Esto es rarísimo. Y fue una graduación. Yo te voy a contar, Mirny, lo mismo que le conté a Yelami cuando yo llegué hoy a este estudio. A ver. Y fue lo siguiente. Y a mí, mira, yo me he graduado muchas veces. ¿Ah, pa? Yo me gradué de bachiller. Estudiosa. Muy bien, yo también. Antes de eso, me gradué de preescolar y primaria. Pero eso en esa época ni contaba. O sea, en esa época era como que iba de suyo, ¿no? Que uno tenía, o sea. Ajá. O sea, era como que hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué tanto vas a celebrar? Canta que, sí. Hice plastilina 1, plastilina 2, plastilina 3. Y me gradué de Jareng. En comunicación en, ajá. Ok. Entonces, después de bachiller, yo me gradué de licenciada en comunicación social. Muy bien. Ok. Muy bien. Universitaria. Y después de eso, yo me gradué. Hice un MA, un Master of Arts in International Affairs. Ay, pero, oh, my goodness. Oh, my gosh. At the new school. The new school in New York. In New York. Y yo quiero que tú sepas, Mirny, yo quiero que tú sepas que yo jamás, en toda mi vida, yo he tenido una graduación como la que tuvo Paulina ayer en su colegio, ¿vale? En su preescolar. No, 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 no. Yo nunca jamás, Mirny, tuve esa graduación. No, 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 no. Entonces, vamos a arrancar el tema así. Yo, o sea, yo vi la foto. En principio estás vestida temáticamente de la graduación de tu hija, cosa que ya me parece un montonazo. Vamos a arrancar por ahí. La franela de la graduación, que, por cierto, era opcional. Pero, bueno, las mamás todas la hicimos porque, ajá, como no vas a acompañar a tu hijo o tu hija. Ay, no, 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 no. Primer punto. Por no hacerte la franela, no es que no acompañás a tu hijo. Y mirá. Yo sé. La remera que dice mamá. No, no, es muy fuerte todo. La Paulina decía, Paulina. Y Jorge, que está desde las gaitas, porque además hubo franelas de gaitas. Ay, Dios mío. Ajá. Y todas las tuvimos. Bueno, Jorge y yo. Y entonces empezamos con una quejadera y que, ay, qué gastadera esa franela. Sí, claro, no la usaste nunca más. Y cuando mandamos a hacer esta, Jorge vio la franela, vio, bueno, a Bernie no se la dice porque, ajá, Salvador, solo usa una franela favorita en su vida. Esto iba a ser como un castigo para él. Y cuando Jorge ve que no se la dice a él, cosa que ya lo habíamos hablado. Esto estaba conversado. Ya se estaba hablado, vale. Y entonces él, ah, ah, no, ah, ah, o sea, yo no tengo franela. Ah, ah, yo no voy a tener. Bueno, me hubieses dicho que no iba a tener franela. Y que como que, pero si ya lo habíamos hablado, Ale. Pero tú, esto lo charlamos. Ahora te arrepentiste. Pero vos lo charlaste porque te quejaste que esto era una gastadera y no te lo compré a vos. Viste que matrimonialmente uno dice, no, bueno, no. Al final no quiere. Esto es una gastadera. Pero en realidad una es egoísta y el otro también. Lo que querés es que nadie en la casa tenga. Ahora, cuando alguien tiene, decís, ah, bueno, yo también quería. Al final, viste, si todos vamos a tener, yo también quiero. Claro, claro. Le da como un fomo. Un fomito, le diste un fomito. O sea, yo no soy parte, pues. Pero, pero bueno, al final fue una grabación. Descríbeme la graduación. Yo quiero que la gente se entere del otro lado. Yo vi fotos, foto de boda. Foto de gente que terminó la secundaria. En principio terminó la secundaria. No, pero es que llegaste al final. Y esto ha sido un proceso, Mirni. Esto ha sido desde la franela, ¿ok? Que hubo una caravana. Yo no sé si las caravanas es una cosa venezolana. ¿Ustedes en Argentina hacen caravanas cuando se gradúan? No, claramente no. No, ¿verdad? No. Ok. Aquí es una tradición que los colegios, cuando se gradúan en bachillerato. Sí, bachillerato, claro. Se van en unas caravanas, este, los que tienen carros llevan su carro, los que no, los papás los llevan y recorren la ciudad con una broma atrás que dice nos graduamos y unos globos y una locura. Pero eso es en bachillerato, o sea, yo tuve mi caravana en bachillerato, ¿entiendes? Claro, claro, 16 años, 17, está muy bien. Aquí hubo caravana, los niñitos tuvieron su caravana, con unas mamás y tal, que los llevaban pip, 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 hubo caravana, hubo caravana. Después llegaban, esa tradición muy bonita, eso sí. No, no, linda es, linda es, pero bueno, ¿no? Claro, pero ya va, espérate. Entonces llegabas, llegaba la caravana y estábamos todos los papás esperándonos en el colegio ahí, porque hay una tradición que se llama la corrida, que es como el niñito que se va a graduar de tercer nivel, corre por todo el pasillo del colegio, alrededor de todos los niños de todos los niveles, los reciben mientras ellos corren y al final están los papás y lo abrazan. En verdad ahí todo el mundo llora horrible. ¿Yo lloré horrible? O sea, eso es y que... Todo el mundo llora ahí. Chicos, no, no, o sea, yo de verdad te quiero acompañar, ¿eh? Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, sobrehumano. Yo sé, yo sé. Yo sé que me van a venir todas al humo y vengan todas, pero me van a decir amargada, grinch, no te gusta festejar, qué amargado de los argentinos. Pero realmente fue a salita de dos, a salita de tres, a salita de cuatro, a salita de cinco. O sea, vos me decís, yo la... Dijiste, no sé si lo dijiste ahora, pero como en un momento yo me acuerdo que me dijiste algo así como yo la acompañé en todo el proceso. Eso suena a años, a muchos años. Claro, claro, porque en el caso de Paulina estuvo desde años y diez meses en este colegio. Fueron cinco años. Fueron cinco años en este colegio, que claramente es un colegio que no es un típico colegio. No, el Puky, el Puky ya vi. Ya sabemos que el Puky Puky es un Disney. Un Disney. Disney you're nice. Digo, Disney you're nice. Entonces, claro, entonces ahí creas tu comunidad. Mis amigas, mis mejores amigas ahorita son de las mamás del Puky, ¿entiendes? Entonces, hay como muchos sentimientos ahí involucrados. ¿O sentís que se está terminando un momento, un momento? ¿Sentís que vos también? Claro, es como de verdad un cierre de una etapa importante, pues. Sí, pero claro, yo siempre lo había visto así. Y ojo, después que vino la corrida, después que vino, se firman las franelas, el uniforme. Esa es otra tradición. Ustedes hacen esto. Te pregunto porque esto sí es muy de acá. No, no, firmar sí, pero cuando... Que al último año se firman. A mí yo tengo una camisa blanca del colegio firmada por mis amigas en quinto año del secundario. Quinto año, correcto. O sea, digo, los niños, los niños que a gata saben aprender, aprendieron a escribir su nombre. O sea, te acabas de aprender a escribir. Y entonces lo ve escribiendo los nombrecitos y que... O sea, porque además qué tanto van a escribir. Uno en quinto año. Ah, de todo. No, vale, uno se esmeraba. Gracias por haber sido mi amiga y haberme acompañado. Seguimos viendo, acá no se corta. Viste, así ve unos choclos así. O el tecucujota. Tecucujota, que significa te quiero que jode. Ah, te quiero que jode es muy hermoso. O el tecucujota. Nosotros tecucujota. Tecucujota también o nunca cambies. Que eso es terrible. Es terrible el nunca cambies. ¿Cómo que nunca cambies? Yo menos mal que cambie. Claro. Uno a la gente que ama le decía que nunca cambie. Terrible. Es eso. No, todo lo contrario. Que cambies y mucho y que te la pase bomba. Besito, Clara Ulrich. Que recibas muy bien los cambios. ¿Te imaginas que ahora las frases de los de quinto año? Espero que recibas muy bien los cambios que te vienen. Que abraces los cambios. Y que salgas de tu zona de confort. Y que sueltes aquellas cosas que ya no te hacen bien. Namasté. Namasté. Pero tecucujota. Pero tecucujota. Bueno. Y después de la corrida. Se firmaron las... Se firmaron. Y qué más. Ajá. Después venía que se firmaran las camisas. Después venía la fiesta. La fiesta. Miren. La fiesta de graduación que fue antes del acto. Porque bueno. Fue el día que conseguimos el... El salón. Quiero que sepas que yo estaba en el comité de graduación. No, es muy fuerte, chicos. No puede haber un comité de graduación del preescolar. Yo siento que... O sea... Yo hice esto a cierto punto. Ojo. Yo participé. Y eso... Una de las cosas que dijo la directora en el acto de graduación. Fue siempre vamos a recordar esta promoción. Como la promoción que creo el Crazy Night. ¿Qué es el Crazy Night? El Crazy Night. Que es... Ellos tienen otra tradición todos los meses. Que hacen un Crazy Day. Que es que hacen... Eligen un tema. Y todos los niñitos se disfrazan de ese tema. Ok. Y cuando tú llegas a dejarlos al colegio. Todas las maestras están disfrazadas de ese tema. Todo el colegio está lleno de globos. Todo es temático. Y hacen una fiesta una vez al mes. El Crazy Day. Una vez al mes. Vos tenés que disfrazar a tu hijo de una vaina que todo el mundo se pone de acuerdo. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Yo sería la oveja negra. Y mi hijo sería el pobrecito al que hay que ponerle el disfraz en la puerta del colegio. Porque la madre no se ocupa. Una vez por mes me parece un despropósito. Pero a vos te encanta. Ojo, no es un disfraz completo. Le podés poner un accesorio, una cosa. Pero algo temático. Claro, la gente se faja mucho. Hay que reconocer que hay unos disfrazes. Claro, callate. Yo he visto la foto. Esta gente... ¿Qué es esto? El traje típico de mis Venezuela. Yo he visto unas cosas de verdad que guau. Pero bueno. Ok. Y ustedes hicieron... Ajá. Las mamis... Entonces el comité de graduación organizamos el Crazy Night. ¿Por qué lo creamos? Porque si todos los niños han tenido Crazy Day todos los meses, ¿dónde está el Crazy Night para los papás? Que sea una fiesta también temática de noche. Una rumba. Yo hice un stand-up. Esta vez era solo para las mamás. Y todo era beneficio de Latillanita, que es un colegio que queda en un sector popular de Latillo. Que además todo es a beneficio siempre de ese colegio. Que eso es algo que me parece súper lindo. Eso sí me gusta. Muchísimo. Que no es que es un derroche y tal, sino que todo es a beneficio. De hecho, otra tradición que tienen los niñitos es que ahorita todos le donan su moral, su uniforme a los niñitos de Latillanita. O sea, hacen como muchas cosas de este estilo. Bueno, eso me parece bárbaro. Sí. A mí los colegios... Le genera conciencia a los niños. O sea, los niños están claros de que es así. Desde chiquitos que sepan que son muy afortunados. Porque hay una cosa, y esto me pongo un segundo seria. Uno, mis hijos, y más viviendo en esta ciudad como Miami, que la verdad que está exacerbado el consumo. Y a donde es muy difícil que vos te encuentres a un niño con otra realidad caminando por la calle. En Argentina, digo, por un lado terriblemente sí sucede, porque hay niños pidiendo en la calle. Pero el lado, digamos, de conciencia social es saber que hay uno al lado tuyo, igual a vos, de la misma edad que vos, que está teniendo una realidad de vida mucho más difícil. Entonces acá a mí me cuesta mucho. Y acá en los colegios no hay un día que donation, pero no tenés ni idea para dónde va. Y generalmente en mi colegio, al colegio que yo fui, al San Martín de Tours, vos cuando los viernes te tenías que quedar o porque te habías portado mal o que lo que fuera, más allá de que había voluntarios que querían hacerlo porque querían, vos te tenías que quedar a seleccionar la ropa, los útiles y todo. Y sabías a dónde iba eso a una escuela de José C. Paz, que queda en el Conurbano Bonaerense en Buenos Aires. Creo que en los países del tercer mundo hay como más conciencia porque de verdad hay mucha más pobreza. Estoy segura que en los Estados Unidos hay demasiada pobreza también, los sexos. Claro, también. Pero sí, no sé si aquí hay como, bueno, más lo que nos ha tocado hoy en los últimos años, como que hay más conciencia en general, ¿no? Bueno, me encanta que el Crazy Night tenía ese lado, pero me parece... Ese era el objetivo. O sea, era una rumba loca, pero la gente, la entrada, todo el consumo iba para construir un techo, que además el colegio no tenía un techo y venían las lluvias, cada vez que llueve se inunda el colegio. Entonces le hicimos un techo al colegio, algo además tangible que tú... Miren, ya hicimos el techo gracias al evento. Espectacular. Al evento, ¿sabes? Súper lindo. Sí, sí, sí. Espectacular. Entonces, por eso también queda la tradición, que para uno fue una rumba, la pasamos buenísimo. De hecho, fue el día antes de mi cumpleaños, me cantaron cumpleaños a las 12, fue todo genial. Pero queda la tradición de que ahora va a haber este Crazy Night todos los años para ayudar a la tijanita. Ahora, igual, digo, saliendo del sentimiento que me parece maravilloso, vamos a ir sumando. Tuvimos el Crazy Day una vez por mes, hicimos el Crazy Night, pero como si no, o sea, como si ya no hubiese sido suficiente, porque hubo que organizar el Crazy Night, armar la rumba, hacer todo eso. Andaban con tanto tiempo ocioso o con tantas ganas de, no sé, ubicar el tiempo en algo, que decidieron armar tremenda graduación, festejo, salón, gente, o sea, es una cosa que me sorprende. Esa fue la parte que yo no participé tanto y me siento súper culpable, hago, o sea, pido disculpas al comité de graduación, porque el último día, Mirny, el día antes, escúchame, el día antes de la graduación, de la fiesta, yo les escribí a todas en el grupo y que, niñitas, disculpen que, bueno, estaba muy full y tal, por favor, díganme si hay algunos que los pueda ayudar hoy, porque, sí, claro, terminé toda la tarde comprando lazos, comprando cestas, resolviendo una, o sea, resolviendo vainas, que fue, ah, flores, para los centros de mesa, yo estaba ahí que, mierda, que difícil este trabajo, ¿vale? del comité, y a partir de ahí valoré, muchachas, de verdad, hicieron un trabajo, porque además. Centro de mesa, centro de mesa, flores, lazos. Era un sitio campestre, campestre, unos materitos con unas florecitas, tampoco te imaginé una cosa. Y vos sos de la que te robás, no digo acá, pero vos sos, porque viste que el mundo se divide entre las mujeres que se roban el centro de mesa en la boda o en el cumpleaños, y que dicen, apenas nadie se da cuenta, tengo que ir para adentro, el centro de mesa, o no, no sos de centro de mesa. No, 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 yo no me llevo el centro de mesa, pero tengo que confesar que en este caso, como yo compré el centro de mesa, Jorge, cuando nos estábamos yendo, le dije, Ale, pero vamos a llevárnoslo, eso lo sembramos en la casa, ¿qué van a hacer con esto acá? Nada, nada, vamos a llevarlo. Jorge es la tía, la tía Elba, que dice, esto lo van a tirar, traelo para acá. Jorge es la tía Elba. Sí, totalmente. Llevamos a llevarlo, porque esto, sabés que esto... Nos llevamos nuestro materito. Al final es nuestro materito. Esas florecitas tan bonitas para... Para algo va a servir, algo va a servir para el cumpleaños del nene, para algo. Bueno, entonces hiciste esa tarea... Yo me imagino, paréntesis, las del comité de grabación, y que, ¿qué bola es esta carada? O sea, no hizo nada en toda la organización de las fiestas, le pedimos que compre una flor y se las llevó para su casa. Es buenísimo. Oye, pero yo puse... O sea, eso fue... No, lo blanqueaste, lo blanqueaste. Yo blanqueo esas cosas. Yo digo, bueno... No sé si lo blanqueé, o sea, fue como que ya se terminó la fiesta, vamos a recoger y bueno. Vamos a recoger y yo... Se recogió una maleta de mi carro. Y yo voy a ir recogiendo lo que compré, voy a ir recogiendo lo que compré para que me sirva para la Navidad, para el Año Nuevo, le cambio el cosito. Porque viste que hay algunos floreros del centro de mesa, que salen una fortuna, unos floreritos de vidrio y otras... Sí, había unos caridísimos. A mí me dijeron, compro unos baratos, Ale. Yo, mira, yo con poco presupuesto yo te resuelvo. Si hay algo que yo tengo es buen gusto. Entonces yo, mira, con poco, mira, con poco, mira, yo decoro eso, bello, bello. Esas flores, mira, elegantísimas. Un orgullo para el comité, un orgullo para el comité. La gerente de centro de mesa que consiguieron, una tipa que te ahorra, que te camina, que te consiga mejor precio. Una tipa, un lujo. La única cosa es que ella después se cobra los honorarios con la materia prima. Bueno, no, tú sabes, para, 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 tú sabes, darle un valor más a eso. Ahora, la fiesta, hubo, o sea, DJ, hubo decoración, hubo mesas, hubo catering. O sea, estamos hablando de todo eso. Lo que pasa es que hubo todo, hubo todo, pero lo que me gustó es que fue como que apto para un plan con niños. O sea, siento que ha podido ser, en algún momento pudo haber sido una fiesta para adultos. Para papás. Pero en este caso, de verdad, me siento orgullosa de nuestro comité de graduación. Porque cogieron el lugar indicado, que es un, mira, fue en un sitio que se llama Topito, que es como un jardín gigante, ¿ok? Ah, muy bien, jardín me gusta. Verde, verde, con una vista a la ciudad bellísimo. Y eso tiene tirolina, tiene una granja de contacto. Sí, la tirolina, ¿sabes? La tirolesa, la que te tirás, sí. Tirolina, le dicen ustedes, no es la tirolesa. Le dice tirolesa. Tirolesa. La tirolesa. Bueno, la tirolesa. Tiene granja de contacto con unos animalitos ahí que están ahí, bueno, y los niñitos van y pueden entrar y saludarlos. Había gente ocupándose de los chicos mientras ustedes vi que hubo karaoke. Hubo carajo. Bueno, el karaoke fue espontáneo porque llovió. Entonces, los niñitos fueron con los recreadores. ¿Había recreadoras? Había colchón, colchones, o sea, brinca, brinca, habría todo eso. Pero llovió y entonces les metieron en la casa a hacer unos juegos. Mientras nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos en este toldo aquí? Bueno, vamos a cantar. Vamos a cantar. Es terminado. Vamos a cantar. O sea, estamos hablando de un fiestón. Un fiestón. Y uno de los papás es que sí, el animador en potencia. O sea, es el animador que toda fiesta necesita. Él agarró, le puso el karaoke, se puso a cantar, se puso a animar, invitó a todo el mundo a cantar. Y terminamos bailando Salserín. Que tarararara, 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 tatatat. O sea, fue perfecto. O sea, fue perfecto. Hace mucho que no aparecía Salserín. Y si me das dos segundos treinta, vamos a estar hablando de Servando y Florentino en cualquier momento. En cualquier momento, porque hace mucho que en este show, en este podcast, no estamos recordando a tus... Y tengo material nuevo, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Para otro, para otra cosa. No voy a seguir hablando de eso. Mirny, necesito que me tires los últimos highlights, porque ya estamos en el borde del tiempo. Y necesito los últimos highlights de la graduación. Claro, y no hablé del acto. Te lo puedo resumir. Pero el acto fue lo que yo dije, wow, este acto fue... Bueno, una cosa triste que pasó es que Jorge no pudo presenciar el acto de graduación. ¿Por qué? Es horrible, Mirny. Porque le salió un trabajo con una gente importante. Entonces, lo contrataron como para siete conferencias y... Una de las conferencias. Una era en Valencia. Y cuando fue la conferencia, el día de la graduación. Y si no iba a esa, se le caían todas las conferencias. Y fue una decisión familiar. Pues fue como que, bueno, nada, vas a tener que trabajar para seguir pagando los colegios. Que tú quieres vivir otra graduación. Bueno, trabaja. Y entonces no fue, no fue, se lo perdió. Grabaste todo, hiciste, grabaste, grabaste. Yo grabé todo, todavía no se lo he mostrado. Pero él no tiene ni idea, Mirny, de lo que se perdió. O sea, yo lloré toda la mañana. Toda la mañana. Y mi mamá, que fue, llegó tarde. Voy a hacer otro episodio solo para hablar de Carmen Ramia. Porque de verdad, Mirny, o sea, Carmen Ramia. Soy la mamá de Carmen Ramia. ¿Por qué? Es otro tema. ¿Qué pasó? Porque es como mi hija. En verdad, mi mamá es como mi hija. ¿Qué pasó? Pero ella fue. ¿Qué pasó con Carmen? Que si era llorar. No, no, Mirny, pero es que es muy largo el cuento. Y no tenemos tiempo y quiero hablar de la graduación. Ok, perfecto. Seccioné. Bueno, me abriste el coso, la compuerta. Me estás dejando mucha cosa abierta. Después vas a traer el show. Mucha puerta abierta. Me voy a pintar un poco los labios que se me secaron. Bueno, pero ahorita tenemos Patreon. Ahorita tenemos Patreon. Ahora contamos, dale. Ajá, pero entonces, espérate. O sea, era una grabación con toda la producción que te puedes imaginar. De música, de baile, de coreografía. Cada uno tenía su momento. En el momento en el que le entregaban el diploma y la medalla, había una pantalla gigante con un video que hacían con fotos de los niños y el audio de cada niño hablando sobre ellos, o sea, sobre quiénes eran, hablando sobre sus virtudes, sobre lo que habían hecho en el PUCI todos estos años. Todos lloraban. O sea, tú volteabas y estaban todos los papás. O sea, pero hasta el carajo más, el papá más musculoso que tú dices, este carajo es un tipo que entrena todos los días de su vida y no tiene sentimientos. O sea, tiene el corazón tapado por musculatura. O sea, no tiene sentimiento porque no puede atravesar el pedazo de músculo que tiene atrapado el corazón. Pero ese también lloraba. Tú volteabas y el tipo estaba ahí que... O sea, no podías parar de llorar porque era demasiado hermoso. Una poesía en la que cada uno decía una parte y eran, o sea, hablando de valores, la importancia de la empatía, la importancia del respeto. Un cuento que se lanzó la directora, que terminamos todo. Además, la directora se puso a llorar también. O sea, era como... Y que ahora el cuento era sobre unos animalitos que ahora podían salir a volar solos. O sea, pero era como, ahora ustedes pueden volar, pero recuerden volar alto. Era como que... Y entonces, este... Al final cantaban el himno, el Puky, que por Dios, cualquier persona que estudió en el Puky, escucha la canción del Puky y termina. Todos nos sabemos el himno. Soy feliz en Puky, Puky. No, no, esto es genial. Esto es genial. Esto es genial. Quiero que sepas que yo que estoy del otro lado, como un montón de gente que no fue al Puky Puky. Esto es una secta. Esto es, o sea, esto es muy... O sea, es muy loco. Pero se justifica todo, ¿vale? Mira, se justifica hasta el comité de graduación. Hagan lo que quieran. Son los mejores. Ustedes no saben lo que lograron, ¿vale? Y claro, los niños, o sea, tienen dos semanas sabiendo que se está acabando y están todos en un drama. Claro, pero yo te quiero preguntar. Mira, ¿qué fue lo que más te emocionó del acto de graduación? ¿Qué dijo Pauli? ¿Qué imagen? ¿Qué sentís? Es que en verdad lloré mucho, Mirny. O sea, de hecho, todavía, te lo juro, hoy en la mañana los dejé en el colegio y era como que es la última vez que los voy a ayudar juntos. Y yo lloraba. O sea, era como que, yo creo, yo me puse a analizar por qué estamos llorando todas. Tipo, una mamá me escribió, creo que necesitamos un grupo de apoyo para que juntas podamos salir de esto. Y yo le dije, mira, yo lo que creo. Yo esto no lo puedo creer. Esto no me voy a hacer. O sea, ¿qué le dan en Pukipuk? Yo lo que creo es que tú ves en este tipo de cosas la conciencia del tiempo. Ah, claro. Sí, eso sí. Es como que, o sea, todo lo que viviste en el año, todo rápido, y ahí te sientas en un auditorio a ver que el tiempo pasó. El tiempo, el paso del tiempo es... Y ya estoy llorando otra vez y Yelani me dijo que ya se acabó el tiempo, así que no voy a terminar otro episodio llorando. No, pero ¿por qué no? Hablemos, hablemos de eso. Hablemos. Me parece que es algo que nos identifica a todos, ¿no? Es muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque estamos todo el tiempo, de hecho, una amiga ayer, estábamos reunidas y me dijo como que... Quiero que mi hijo... O sea, estábamos en un parque. Y me dijo, ya quiero que vaya solo al baño. Como que qué fastidio acompañarlo al baño. Y yo dentro de mí decía, no, no quieres que eso pase ya, porque en verdad está pasando todo así. Y ya no son chiquitos y ya son independientes y es como que ya pasó el tiempo. Y yo sí siento que he disfrutado mucho de mis hijos, yo he estado ahí demasiado. Pero esa sensación de estoy disfrutándolo como tiene que ser, porque en verdad se va a acabar ya. Qué drama. Pero es que no sé si ya, pues, pero el tiempo pasa. Y creo que eso es lo que hace que uno lo valore tanto. Y hace poquito lo escuché de Laureano Márquez, que es el maestro de humor más grande que tenemos, en su show, que se llama Miedo. Él dijo algo así como que, como que yo, la importancia de saber que nos vamos a morir. Todo esto, o sea, obviamente haciendo chistes de esto y la gente se ríe, pero dijo algo demasiado importante. Que no, es la importancia de saber que nos vamos a morir. Y por eso ustedes vinieron a ver el show. Porque si no nos fuéramos a morir, ustedes dirán, bueno, ay, lo voy a ver en 300 años. Qué carrizo, ¿sabes? Pero ustedes vinieron hoy porque saben que a lo mejor después no me van a poder ver. Y dicen, coño, a esta gente le queda poco. Es más, voy a grabar el último video. Para que la gente diga después, mira, yo tengo el último video de su show, ¿vale? O sea, pero esa conciencia del tiempo, esa conciencia del tiempo es dura. O sea, cuando la concientizas, cuando la haces consciente. Y los seres humanos no estamos acostumbrados a pensar en estas cosas. Porque estamos siempre en automático. Y cuando te enfrentas a eso, es como que, wow. Los chicos, nuestros hijos, a medida que van creciendo, son como la prueba indefectible de que el tiempo está pasando. Y de que uno cada vez es un poquito más pasado, ¿no? A mí eso fue lo que a mí más me impactó cuando empecé a ser mamá. Cuando nació Vicente, que Vicente ya tiene 12. Y el otro día lo miraba y decía, no puedo creer que este chico cumplió 12 años. Sí. Y de verdad uno empieza a ser pasado. Pasado en el sentido de que, por supuesto, que uno vive su vida y todo. Pero ya ellos son la nueva generación, la nueva generación de tu familia. Y son los que están empezando a escribir la historia. A mí esta semana, ayer hice una función de Soltando Cuentos muy especial. Que se llamó El Playlist de mi vida. Y mientras armaba las canciones y elegía las canciones más importantes de la historia de mi vida, empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y me topé con Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, en mi casa, en el principio de los 80, más allá de que después obviamente tiene una connotación política que ahí no me voy a meter. Porque la verdad es que así no es como lo viví yo cuando era chica. Y empecé a escuchar una canción de Silvio que es Olio de una mujer con sombrero. Y me pasó algo muy loco que es que lo empecé a escuchar y enseguida me llevó al living de la casa de mi mamá. O sea, pero una sensación corporal de recuerdo de volver. Y después me pasó algo que es que sin pensar, porque a veces uno recuerda, piensa, se acuerda y ahí se emociona. Yo no llegué a hacer eso. Se emocionó el cuerpo. Fue tan fuerte el recuerdo que me emocioné escuchando a Silvio Rodríguez. Y le dije a mi marido, el tema es que me di cuenta que hay momentos en la vida que no van a volver más. Entonces, uno en estos momentos se da cuenta de que está viviendo momentos que no van a regresar. Como Laureano dice, la conciencia de la mortalidad hace que uno valore algunas cosas. Y también hace que uno se conmueva cuando ve que sus hijos van pasando etapas. Felicitaciones a Paulina que se graduó de preescolar. Y felicitaciones a vos, mamá. Estás viendo a tu hija crecer. Y eso es un festejo. Es conmovedor, pero es un festejo. Tu nena está creciendo, se está poniendo un poquito más grande. Y bueno, yo lo veo a Rocco, que ya tiene tres. Me parece que nos pasa lo mismo. Y personalmente yo ya cerré la fábrica. Y entonces empiezo a ver como Rocco ya es un... Aunque después de lo de ayer, coño, creo que voy a tener otro como para... ¿Qué? ¿Van a poder hacer otra graduación de preescolar? No, Virni, es un trabajo. Ahí no te sigo. Eso no va a pasar. Pero bueno, ya están dejando de ser bebés también los chiquititos. Y bueno, yo... Qué lindo, digo, que en mi mortalidad y en mis años de caminata y el camino que estoy haciendo, que Maldormidas esté siendo una parte de ese camino. Yo elijo Maldormidas porque sé que el tiempo es limitado y elijo disfrutarlo haciendo esto. Así que muchas gracias, gente. Terminamos en medio emocionada. Me terminaste siendo emocionada. Ah, Virni. Es que yo te dije, yo no tengo tiempo ahorita de ir a terapia. Y esta es mi terapia. Eso ya todo el mundo lo sabe. No, no, y aparte tengo el maquillaje de anoche del show que te digo que cuando me maquilla Angie, el maquillaje y el glitter que me puso ayer, o sea, se me va a ir de... No, se maquilló Angie, claro. Claro, de tres a cinco días hábiles hasta que esto se me va, porque es una cosa... No, quédate así, quédate así. Indeleble. Gracias por habernos acompañado. Fue un episodio hermoso. Gracias a Yelambi en producción. Mirni, querida, próximo episodio, Feeling You. El Caracas. Qué vacas sintiendo tu piel, tu perfume. El próximo episodio, juntitas pegaditas. Los queremos mucho. Seguimos ahora con los chicos de Patreon. Un besito enorme. Chau, chau. Bye, los queremos.